Queridos amigos, llega el momento en Formula Fons de disfrutar de un análisis del Gran Premio de Rusia, disputado en este año 2017 en el circuito de Sochi. El Gran Premio fue un auténtico espectáculo. Antes de la salida, el McLaren de Fernando Alonso decidió romperse. Vaya, qué gran decisión tomó. Se perdió la puta mierda de carrera que vendría después. O sea, en serio, ¿visteis el Gran Premio? Por el amor de Dios, he visto peleas entre botellas de agua más divertidas. ¡Ha! ¡Gané! En serio, os cuento, creo que va a ser el resumen más corto de la historia del canal. En la salida, Bottas adelantó a Vettel y a Raikkonen. Y ya, sí, le cayó una sanción a Magnussen porque saltó una curva. Van Dorn igual. Van Dorn que, por cierto, acabó la carrera. ¡Buf! ¡Fiesta loca! ¡Vamos! ¡Partí! ¡Vamos, McLaren! Y sí, bueno, salió un safety car porque Palmer hizo un Palmer y Grosjean hizo un Grosjean 2012. Vale, tranquilamente los dos dijeron, oye, parece que la carrera no va a tener nada de emoción. Nos chocamos ya o lo dejamos para más tarde. Y dijo Grosjean, bueno, nos chocamos ya si quieres. Entonces, llegaron a un acuerdo y ya, pues nada, sacaron el safety car. Y yo luego no me di cuenta cuando se fue. Tuvo los mismos adelantamientos con safety car que después sin él. Fue espectacular, ¿vale? Que Sochi no es un circuito muy divertido, ¿vale? Pero el trazado, coño, tiene escapatorias de 15 kilómetros. Da para adelantarte, la puedes jugar porque puedes intentar adelantar un coche e irte por fuera. Y vuelves a la pista, no pasa nada. Pues no, no. Nadie se le ocurrió esta idea. No, ahora en serio, esta nueva Fórmula 1 está muy bien, ¿vale? A mí me gusta. Pero tiene este problema, que los adelantamientos son pocos, aunque son muy buenos. Pero, hostia, alguno más tiene que haber. Tienen que hacer algo. O ampliar las zonas de DRS. O dejar de sancionar por sancionar. O yo que sé, o incentivar algo. Darles dos puntos a cada piloto por adelantamiento. Yo que sé, algo no es normal. Hombre, esto de dar puntos a pilotos por adelantamiento es broma, ¿vale? Obviamente, pero algo tienen que hacer. O amplían las zonas de DRS y la dejan con total libertad. O algo, porque puede pasar esto en más carreras. Y hostia puta, ¿eh? Fue muy duro. Yo creo que es la carrera más dura que he vivido en mucho tiempo. Pero como en todas las carreras aburridas, siempre aparece un héroe. Alguien que destaca sobre los demás. Alguien que hace que la carrera tenga algo para recordar. Sí, fue él. ¡Gracias! ¡Gracias! Apareció él. El héroe que Gotham necesita. Y al menos, pues oye, pudo hacer unos memes en Twitter. Y ya, vale. La carrera acabó con Bottas. Auténtico carrerón del piloto finlandés. Ganó la carrera. Primera victoria de su vida. En Fórmula 1, obviamente. Segundo, Vettel, que sigue leyendo el Mundial. Y tercero, Raikkonen, que estaba con cara en el pollo de joder. Si lo sé, quedó cuarto y le dan por culo a la ceremonia. Hamilton hizo el ridículo bastante. O sea, un peor Hamilton que recuerdo en mucho tiempo. Y Sainz, décimo, bien, sacando un puntito. A pesar de la canción que le hice. Que os dejaré el link en la descripción. O lo veréis en vídeos recomendados. Os metéis en el canal y lo veis. Y es que ya, en serio. No puedo hacer más resumen de donde no había más. Simplemente por darle like si os gusta. Suscribíos y dejad vuestro comentario. Chao. Chao.